Azrael es conocido como el arcángel de la muerte en la tradición cristiana. Se le considera como el encargado de acompañar el alma de los fallecidos al más allá. Aunque su figura no se menciona directamente en la Biblia, su papel como ángel de la muerte ha sido popularizado en la cultura y la literatura. Se le representa como un ser imponente y poderoso, con la capacidad de llevarse las almas de los difuntos al mundo espiritual. Aunque su papel puede resultar aterrador para algunas personas, en la tradición cristiana se le considera como un ser benévolo que guía a las almas hacia la paz eterna. Azrael también se asocia con la transformación y la transición, ya que su presencia marca el final de la vida terrenal y el comienzo de una nueva etapa espiritual. Se le suele representar con una guadaña, un símbolo que evoca la ceñida del ciclo de la vida y la muerte. Aunque Azrael es considerado como un ser celestial, ofreciendo consuelo y esperanza a quienes se enfrentan la pérdida de un ser querido.